El Casanarena ha presenciado como otra de las favoritas al levantar la Copa del Mundo ha dicho adiós a sus opciones. Tras acoger el histórico triunfo de Corea del Sur ante Alemania, con la consecuente eliminación de la selección de Lowe, el Estado ruso ha albergado el éxito generacional de la Bélgica de Roberto Martínez y le ha reservado a Brasil un billete de vuelta a casa. Con la historia en mano, Brasil y Alemania llegaban a la cita mundialista como máximas favoritas. Pero no solo los cinco mundiales brasileños y los cuatro alemanes dictaban pautas a seguir en porras y demás apuestas, sino que el plantel que traían a Rusia ambas selecciones hacían soñar a sus países con una nueva Copa del Mundo, sin embargo, en el camino se toparon con dos equipos que les pasaron por encima y un estadio que les vio caer. No son las únicas. Argentina, aún si bien es cierto que no llegaba con un cartel de favorita del tamaño de las dos mencionadas, también chocó contra la maldición del Casan Arena en su duelo ante Francia, Uruguay y España, sin que afanes Arena de por medio, también fueron ajusticiadas. En resumidas cuentas, de las elecciones que arrancaron el mundial con intención de repetir afaña, solo Francia e Inglaterra siguen vivas, pero pueden respirar tranquilas, porque, al igual que Brasil, Casan también se ha despidido hoy de nuestros televisores.